Usuarios y usuarias, Transmilenio informa que a partir del 15 de marzo inicia operación la ruta zonal GH709-Cerros de Oriente-Las Delicias, en reemplazo de la ruta 194-Cerros de Oriente-Casablanca Norte que dejará de circular. El nuevo servicio iniciará su recorrido en la transversal tercera en Cerros de Oriente y transitará por la carrera 5D, calle 50 Sur, la carrera décima, el barrio Abraham Lincoln, la calle 53 Sur, la avenida Villavicencio, la calle 47 B Sur y tomará la carrera 24 y la avenida Boyacá hacia el norte hasta el barrio Las Delicias donde realizará el retorno por los mismos corredores viales. Recuerda que cuando la ruta se dirige hacia Las Delicias la identificarás como G709 con el rutero en color azul claro y cuando circule hacia Cerros de Oriente la identificarás como H709 con el rutero en color naranja. Para mayor información consulta www.transmilenio.gov.co